Madres unidas de invadores, pide al cielo perdedor, porque sus hijos andan perdidos hoy. Madres que lloran ante Dios, pidiendo que su Salvador tenga de ellas la piedad y conteste hoy su bendición. Tocó la puerta de su habitación, más nadie me contestó, toque de nuevo, pero al tocarla se abenió. Y de bonitas que lloraban de mí, su vida me estremeció. Madres que en tres sollozos hablaba con su Señor. A mí me callado, estuve escuchando su oración que ranto, y las cadenas cayeron de mí, su oración al día contestó. A mí me callado, seguí escuchando de otras madres su clamor. Madres unidas de invadores, pide al cielo el perdón, porque sus hijos andan perdidos hoy. Madres que lloran ante Dios, pidiendo que su Salvador tenga de ellas la piedad y conteste hoy su bendición. Madres unidas de invadores, pide al cielo el perdón, porque sus hijos andan perdidos hoy. Madres que lloran ante Dios, pidiendo que su Salvador tenga de ellas la piedad y conteste hoy su bendición. Madres unidas de invadores, pide al cielo el perdón, porque sus hijos andan perdidos hoy. Madres que lloran ante Dios, pidiendo que su Salvador tenga de ellas la piedad y conteste hoy su bendición.